Fercam ha finalizado su 61 edición con el acto de clausura, que ha contado con la presencia de la delegada provincial de agricultura, el alcalde de Manzanares y el director de la feria. Un acto en el que se ha hecho entrega del reconocimiento a la novedad tecnológica y también de la medalla de oro Fercam 2023, que ambos han recaído en la empresa Tecniagro 2000 SL. Se trata de cinco días en los que esta feria ha reunido a todos los agentes del sector primario, superando todas las expectativas gracias al esfuerzo conjunto. El sector agrícola, ganadero, agroalimentario, de obra pública, de riegos, el transporte, las energías renovables, los productos fitosanitarios, agropecuarios... En definitiva, el sector primario ha demostrado en esta 61 edición ser un sector fuerte y por el que las administraciones públicas tenemos que unar esfuerzos y compromisos. Con el esfuerzo de todos, con el apoyo de todos, Fercam un año más se ha desarrollado a la perfección. Permítanme que lo diga porque es lo que me trasladan todos los expositores. Esta es una feria de negocios y no he encontrado un expositor que me haya dicho que le ha ido mal. El Gobierno regional siempre ha estado, está y estará al lado de nuestros agricultores y ganaderos, también, por supuesto, al lado de la industria agroalimentaria, ayudando, valorando ese esfuerzo, ese trabajo y ayudándolos con las políticas que ponemos en marcha para ayudar a avanzar y a crecer, tanto en las explotaciones como en la industria agroalimentaria. Las autoridades han querido destacar el aumento de contactos y el flujo de visitantes que se han alcanzado este año y esperan que en las próximas ediciones Fercam continúe siendo la feria multisectorial del campo más importante de España.